A ver compadre, ¿cómo ves eso de las mujeres pues compadre? Compadre, así son y hay que salir adelante. Compadre, mire. ¿Qué pasó compadre? ¿Qué te parece si nos ganamos al norteño? Ya estás compadre. A ver norteño. Écheme bonito compadre, porque andamos decepcionados. Y quiero que canten conmigo muchachos. Me cerro grita conmigo, ahora que no hay mucha gente. Y suénele bonito Arcángel y ahora con norteño. Me cerro grita conmigo, ahora que no hay mucha gente. Y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte. Algún día andarás herido y verás lo que se siente. Ayer me dijo en mi cara, algo que no se me olvida. Me dijo que la dejarás, que querías en su vida. Fue como una apuñalada, por eso ando en la bebida. Tanto que consecuertas a tanto borracho. Amigo de cero, quiero que me digas. Te voy y me humillo, temprano a los machos. Porque sin su amor se me acaba la vida. Al cabo si digo que ya no la quiero. Yo solo no puedo contarme mentiras. Y hasta amanecer conmigo, ingeniero. Y cáigas en las botellas. Apenas vuelo con mi alma, siento cerquita la muerte. Por más que quiero olvidarla, no sea parrita de mi mente. Voy a tratar de olvidarla con botellas de aguas rientes. Amigo de cero, quiero que me digas. Te voy y me humillo, temprano a los machos. Porque sin su amor se me acaba la vida. Al cabo si digo que ya no la quiero. Yo solo no puedo contarme mentiras.